Los drenes estos son de escurrimiento. Cuando llueve, por eso pasa por atrás de H&B Hidalgo, pasa por esa zona que ya ven que siempre hay un cáncer, siempre hay un sacrificio a la luz. Bueno, siempre hay un... A ver, pero fíjate, cuando se hizo ese pedazo, eso es una calle canal, cuando hay lluvia y pronóstico de lluvia se supone que se tiene que cerrar esa zona. No está haciendo su trabajo el municipio. ¿Están obligados a cerrar la zona? Estás obligado, eso hacen en Estados Unidos. Ese es un escurrimiento para que se drene. No pasa si en una hora ya no. O sea, no pasa nada. ¿Quieres pasar a fuerza tú, ciudadano, y tu gobierno comiéndote una dona, viendo que está pasando? No puedo creer. Están casando a ver quién es el bueno. No, es un gobierno recaudatorio. Se ha vuelto así como... No será como para que caigan y luego hacerse los héroes caer ahí, protección civil... Yo ya no dudo, güey. Ay, pero estoy creando esa navidad. Yo ya no dudo, güey. Por eso aquí la intención es, fíjate cómo estamos tan mal en infraestructura. Ese drene es de escurrimiento por la lluvia, por toda la zona. Son caídas naturales de agua. Ese tiene que dar al canal de Saldúas, que a su vez da el río Bravo. Sí. Ok, bueno. Son aguas negras, chécale. Sí, son aguas negras. No, ese río no es para aguas negras. No, no debería de ser para aguas negras. Sí son aguas negras. Sí son aguas negras. Pero nada más tienes que pasar el río. Bueno. Hay estudio que se... Tú pasas ya donde cruza con el canal de Saldúas. Por eso creció el río ecuático. Checa, la investigación que hicimos es, de este puente donde está el volerama, tú volteas hacia allá y no había río ecuático. Y estaba limpia el agua. Tú volteabas del puente, del dren de las mujeres para allá, para ir, vuelva al Colosio. Estaba lleno. Bueno, se alimenta de heces fecales, se alimenta de bacterias, se alimenta el hídeo ecuático. Cuando hicimos ese estudio. Procesión de cultura. Hay una tubería del dren, del drenaje, es así, del drenaje, que pasa por arriba del canal de Saldúas y cruza todo el canal. Y lo trae y lo trae y lo trae y lo trae. Ese tiene ahí perforado. O sea, todas las heces y todo caen al canal de riego y de agua que tomamos. Oye, me da miedo que salgan un pescado como el de los Simpsons. Oye, sí somos, yo lo he dicho muchas veces en las redes sociales, y siempre la ciudad me da la razón. Somos como Springfield. O sea, por ejemplo, tú. Sí, pues somos como Springfield, güey. Yo lo veo como... No, pero no, pero no, pero no, pero no, güey. No, güey. No, güey, hablo como mi perspectiva de Nueva York. El Empire State es el edificio verde del centro. Sí, no, sino como... El de las tragedias que le pasan a Nueva York. ¿No lo has notado? No tiene todas las tragedias de película. No, faltan los terremotos que... Es de inundación. Ah, ¿qué nos pasa todo, güey? Todos, los apagones, este... Los talibanes, casi, casi. Casi, casi, sí. Tenemos, este... Terroristas. Sí, sí, sí. Tenemos, este... Heladas, este... Ah, sí, congelantes. Sí, congelantes. Somos Springfield, entiéndanlo. Los Simpsons están basados en recosar. Porque tú volteas y... La plátano, claro, no hay. Los de pepe. Los hilos de pepe. Son igualitos. Tú los ves desde, tú los ves esos desde... Vas bajando de la Juárez, yendo para el Cultural, donde está el semáforo del hotel, se ve hacia abajo. Ahí se ven los dos hilos de... Dicen, somos Springfield. Lo de las llantas. Ah, sí. Eso está en balcones. Ahí está en balcones. Sí somos, sí somos. Sí somos Springfield, por eso. Pero bueno, ya vamos a lo serio. Sí.